Accesos, que es un programa de trabajo socioeducativo, que no solo llegó acá a Florida con 70 cupos, sino que está en todo el Uruguay. Es muy importante, hace varias semanas que ya estamos trabajando en él, y es muy importante porque le vamos a dar una oportunidad de trabajo a gente que probablemente nunca haya estado en el sistema laboral, o lo haya perdido hace un tiempo. Esta gente va a estar 7 meses con las instituciones que nosotros hemos hecho un acuerdo, como INAO, la RAP, Jefatura, DDC, me voy a olvidar seguramente con alguno, la Intendencia, que vamos a firmar el acuerdo hoy. Y bueno, esta gente con ayuda de nuestros técnicos, asistentes sociales, va a tener un seguimiento del día a día para tratar de que ellos puedan sostener, puedan sostener algo tan importante que es el trabajo, ¿verdad? Algo que nos da esa fuerza y ese valor de llevar el sustento del día a día que es tan importante para el gobierno todos saben que es fundamental esto de dar a la gente algo tan importante que es el trabajo, como les estoy repitiendo. Nosotros queremos agradecerles sobre todo a las instituciones que nos están apoyando porque confiaron en este programa y bueno, vamos a hacer una comisión que haga el seguimiento junto con las instituciones para poder llevar adelante programas juntos. Este programa va a tener también unos talleres transversales que van a seguir el acompañamiento, van a tener junto con la UTU también unos cursos, cursos según el perfil de cada persona, pero van a tener talleres o de carpintería, de marketing, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de todo este periodo de 7 meses para ver qué es lo que le gusta a la persona y qué especialidad, qué más le gustaría hacer.